Una rica sanidad Y el tiempo en día se equipó Gracias al verte menos que a la gente Enamorada, me quedo dormida En la casa de la luna Por si no venía, que no me queda la cura Si viene a verme, no tenga prisa ninguna Que va, que es el tiempo, que el tiempo a mí no me cura Dormía en la casa de la luna Por si no venía, que no me queda la cura Fuente pa' mi ninguna Solo tus labios Sacia mi cura Fuente por la cintura Ya abrázame fuerte Llega ya no tuya En la casa de la luna Por si no venía, que no me queda la cura Si viene a verme, no tenga prisa ninguna Que va, que en el cielo hay tiempo Y el tiempo a mí no me cura Dormía en la casa de la luna Por si no venía, que no me queda la cura ¡Ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, de verdad! Bueno, bien, se tenéis ahí a todos los fans Que se van arremolinando un poquito a poco ¡Viva Málaga! ¡Ole! ¡Claro que sí! Se van arremolinando aquí Nosotros, de verdad, muy orgullosos Es de que se vayan acercando La plaza de la Marina Pero no puede ser de otra forma Con estos artistas que tenemos Bueno, y...